Con este aguacero... En muy poco tiempo, las lluvias que se registran en la ciudad no serán un problema para los habitantes de los barrios Santa Isabel, 20 de enero y el sector conocido como periodistas, gracias a las obras de alcantarillado pluvial que está realizando la empresa Aguas de Barranca Bermeja en la Comuna 3. Esta obra tiene como objeto captar las aguas lluvias que se represan en las vías, ocasionando inundación. Con la construcción de este sistema alcantarillado se garantiza el drenaje de estas aguas lluvias hasta un cuerpo hídrico cercano. A la fecha, esta obra de la cual se beneficiarán alrededor de 600 familias presenta un avance del 40%. Me parece muy buen logro de parte del alcalde distrital por medio de la Oficina de Aguas de Barranca Bermeja porque este es un proyecto que lo estábamos requiriendo hace años. Al realizar esta obra nos vamos a beneficiar grandemente porque van a fluir las aguas lluvias y evitamos que las aguas negras se nos devuelvan por los sifones y así podemos tener un bienestar en la comunidad. Estamos muy contentos con esta obra, nos vamos a beneficiar porque teníamos ciertos problemas. Nos van a beneficiar nuestros predios, la calidad de vida, el aire, nuestro ambiente, nuestro entorno. Desde el Acueducto Distrital continuaremos realizando acciones pensando en el bienestar de nuestros usuarios.